Atención, atención, ataques feroz del gobierno contra juezas, estos en la provincia de Chubut, Mazzoni y Eltero Gómez, llevados a juicio por el periodista Darío Fernández. ¿Con quién vamos a hablar? Está Gastón Bordier. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, ¿qué está pasando? La verdad que venimos teniendo noticias complicadas de la provincia de Chubut. ¿Qué está pasando? Bueno, mirá, lo que viene pasando es que el poder político en Chubut ha iniciado acciones contra periodistas que realizan crónicas de hechos que son públicos. Esos juicios son querellas por calumnias, lo que es absolutamente atípico por discusiones del Código Penal. Es decir, el Código Penal no prohíbe que un periodista esté haciendo crónicas sobre los hechos que son públicos. Además, el Código Penal dispone que el derecho a honor de los funcionarios públicos, cuando estamos frente a los asuntos de interés público en el cumplimiento de funciones públicas, debe ceder porque los funcionarios públicos se someten por voluntad propia o mayor a escarnio público. El medio periodístico atacado por el poder político en Chubut, Cholera Online, en oportunidad de responder judicialmente y ejercer su derecho de defensa en juicio, ha rechazado la conciliación con sus querellantes, el subjefe de la policía en Chubut y el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, de la provincia de Chubut. Y ha sido este único medio periodístico en seriedad a quien ha pedido que se eleven las actuaciones a juicio y público, a la justicia, para así poder llevar a juicio a un ministro y a un subjefe de la policía, que evidentemente actúan absolutamente de forma ilegal. En una de las querellas, como no existen pruebas del supuesto delito de calumnias, el abogado de los funcionarios públicos, que es otro funcionario público, porque aquí está la gravedad, acá hay funcionarios públicos que querellan a particulares que en vez de contratarse sus propios abogados, utilizan abogados del Estado. Este que es otro funcionario público tiene como cargo director general en la provincia de Chubut y quien quereza a este periodista por revistas que son personales, como las calumnias, violando en juicio, en el marco de las audiencias judiciales, la ley de ética pública por ser sobrino de un integrante del Poder Judicial, este muchacho cree que tiene impunidad e inmunidad para actuar. Y se ofende a ser denunciado por la defensa en las audiencias, olvidando que un juez, como funcionario público, tiene la obligación de elevar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y ejercitar el ejercicio de la denuncia de todos los delitos que se cometen en su presencia. De todas maneras, el abogado comete errores que son absolutamente grosos y que hacen a esta defensa muy fácil. A ver, y como, Gastón, porque la preocupación es, bueno, hay persecución. El otro día hablamos con un periodista, un colega, que le habían inventado una causa, incluso le habían hasta adelante sus hijos, una situación que te hace acordar los peores momentos de la Argentina. ¿En qué quedó eso? Sí, de hecho, esto es la continuidad del Estado chibutense contra esa misma persona. Como no pudieron ponerlo preso por una causa que estaba armada, ahora lo querellan dos funcionarios públicos con un abogado que es funcionario público, frente a la justicia por delitos contra el honor. Pero acá en la provincia hay que decir que son tres juezas, mujeres... Sí. Perseguidas. ...en la provincia de Chubut. Perseguidas. Sí, sí, pero te han comentado. Pero perseguidas porque han comentado poniendo el límite del poder político. Bueno, pero está bien, hay que poner... Justicia independiente, Gastón. La jueza de Vinta Moreno... Justicia independiente. ...de la legalidad de ese hecho que vos decías, que los procedimientos ilegales llevaban a cabo por comisarios integrantes de la plana mayor de la policía de Chubut con la participación necesaria... Totalmente. Yo diría casi complicidad de integrantes del Ministerio Público Fiscal de Chubut. La juez María Suárez, de Comodoro de Adavia, que le puso fin a los allanamientos con presencia activa del Ministro de Seguridad, Mazzoni, y su equipo personal periodístico para hacerse propaganda, bajo apercibimiento de decretar la unidad de todos los allanamientos en los que participe el Ministro de Seguridad y su equipo periodístico propio. Bien. Y la jueza Ivana González, que posibilitó la investigación de los hechos de corrupción llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal en Chubut, a través del fiscal Rodríguez, de todo un ministerio de familia en donde se encontraba una serie de actos de corrupción increíbles en estas horas mismas. No, es tremendo. Gastón, te propongo seguir el fin de semana que viene, pero bueno, venimos siguiendo el caso, habíamos hablado hace unos días con el colega que tiene un medio allá muy importante que la pasó muy mal, ahora es el tema de los jueces. Bueno, seguimos visibilizando la situación, si te parece bien, Gastón, querido. Sí, sí. Me gustaría cerrar diciendo que, obviamente, que la actitud correza de las jueces mujeres en esta provincia, para ellas no es sin consecuencia porque hoy, no respetando las sentencias que se encuentran firmes, los medios adestos del gobierno de Chubut, todos los días critican los fallos. Bien, tremendo. Te mando un gran cariño. Saluda ahí a todos los... Bueno, una navaja. Los ciudadanos y las ciudadanas de Chubut, gracias. Gastón Mordier pasó, es tremendo.